El 7 de septiembre entra en vigor la ley que convertirá el Bitcoin en una criptomoneda de uso legal en El Salvador. Ante este panorama, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, mostró su preocupación por la falta de información y educación sobre el tema, disponible desde el gobierno hacia la población. Tienen acceso a internet o a los aparatos con internet, como es el teléfono. Me refiero a personas del campo, personas muy pobres, y entonces se preocupa que se le prepare a la población para que se pueda hacer el mejor uso de esta forma de moneda. Asimismo, Monseñor Escobar Alas manifestó que hay temor en la población y el deseo de no hacer uso de esta. Yo diría, además, que es importante que, así como se ha dicho, que no se va a poder hacer uso de esta historia, informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez. Monseñor Escobar Alas